Hola yo soy Adriano y soy artista conceptual en el lienzo. Soy Manuel Alderete y soy el animador en lienzo. Lo que más me gusta trabajar en lienzo es el character design, crear todos estos conceptos de personajes, no solamente eso sino ítems especiales, objetos, cosas que también son un personaje dentro del juego. Me gusta el hecho de que puedo mezclar lo que me gusta que es la animación con la otra cosa que me gusta más que son los videojuegos para crear algo pues algo que no sucede mucho aquí en México y me gusta el hecho de que tengo la libertad de dirigir la animación pues soy casi el departamento de animación completo y junto a los demás puedo crear algo creativo. ¿Qué es lo que más te gusta de Mulaka? Me gusta el hecho de que podemos conocer una cultura que es muy desconocida para casi todo el mundo incluso para los que vivimos aquí y ver de qué maneras creativas podemos hacerlo más divertido. Lo que más me gusta de Mulaka es toda la mitología o sea todo el concepto que hay detrás de la cultura que muchas veces incluso los que somos de aquí de donde son originarios los Tormaras no conocíamos siquiera entonces es una amplitud de mitología tan fantasiosa tan conectada a la naturaleza y espiritualmente que me fascina. ¿Estás leyendo Boruto? Sí. ¿En qué parte vas? Amén. 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 Amén.